ok vamos a dar un pequeño vamos a abrir esta caja la tenemos abierta y vamos a ver qué es lo que trae esto es una hyper tough unas solar led security light se llama eso pero aquí en eeuu inglés es una luz de seguridad en la noche solar que se carga con el sol verdad eso ya lo sabemos y hace según la batería es recargable con el sol tiene mil lumens y de alta eficiencia solar el panel de alta eficiencia y por aquí vamos a ver qué es de moción detecta si alguien va caminando lo detecta 180 grados hasta qué hasta 25 pies de distancia detecta de dos años de garantía ok igual a 100 watts y si nos damos cuenta estas son las aquí tiene las instrucciones cómo le vas a hacer todos los tornillos y todo eso aquí te va indicando y eso cuesta la venden en la walmart por 39 dólares hay diferentes clases ahorita vamos a hacer este vamos a abrir esta por el momento esta viene de esta manera si nos damos cuenta es la luz es así el foco verdad esta es la detección aquí va a detectar si algo se está moviendo se puede mover para arriba para abajo aquí es para si no aquí tiene automático no se puede ver la luz ahí cómo se ve aquí se ve aquí se ve así en el celular en el teléfono pero ya de la noche ya se ve cuánto abarca aunque lo vamos a apagar aunque esto lo vamos a apagar tiene para automático que tiene para off sí y tiene para cuántos minutos quieres que esté en cuando se activa si por 30 un minuto o cinco minutos cuántos cuantos minutos quieres que esté alumbrando cuando esté activado y como te digo y aquí atrás tiene para creo que no se alcanza de verdad aquí tiene aquí dice para el para cuántos a la sensibilidad la sensibilidad la sensibilidad y aquí tiene para cuántos minutos según aquí marca por segundos si lo quieres por ciento por 60 segundos 120 segundos o sólo un test aquí en el medio sólo para que alumbre y se apague test aquí por 30 segundos el de en medio lo puedes tú mover aquí cuánto tiempo quieres que se quede encendido cuando detecta algo y y vamos a sacar esto otro aquí rapidito para no hacer mucho tiempo con esto y esto es el el cargador del panel verdad eso va a ir directamente al sol y esto mide como unos 15 pies tal vez unos 15 pies de largo o sea que si se puede mover de dirección para que apunte al sol y esto aquí sólo se va a colocar y esto aquí esto por el momento no lo hace vamos a dejar y aquí trae ok ahorita vamos a revisar esta otra cosa que trae aquí y bueno esto aquí va a ir a pegado aquí y esto va a ser para cuando se coloque la pared sólo se coloca y se jala primero se ponen los tornillos que vienen y después están en la pared sólo se junta esto así y se jala y que queda pegado a la pared y esto se coloca aquí abajo no está ahí tienen ahorita donde se va a colocar y y esto aquí también aquí se van a colocar otros tornillos aquí tienen los agujeros ahí tiene esos agujeros donde se van a colocar los demás tornillos para ir a la pared se tiene que despegar esto bueno entonces a para no hablar más vamos a esperar que se oscurezca un poco y vamos a hacer el test de noche como se ve bueno por el momento ya tengo otro aquí conectado le voy a mostrar otro aquí conectado que por el momento todavía no está oscuro y no se puede hacer que no se active sólo cuando está oscuro se activa no se activó ahí está ahí lo tengo ese es el que ya está puesto ahí pero tienes que estar tiene que estar bien oscuro para que se active eso es lo bueno que no se desperdice la batería cuando es de día no alumbra porque no se necesita sólo de noche bueno más para que se ponga oscuro y vamos a hacer el test de cómo se ve de noche ok ahorita vamos a ver cómo se ven estas luces solares verdad de noche son security son luces solares de seguridad de noche que detectan lo que se está moviendo apenas tengo encendido la luz del celular y así se ve ahorita vamos a ver las luces voy a caminar enfrente y vamos a ver cómo se ven estas luces solares ahorita voy a pasar aquí enfrente alumbraron si se dieron cuenta estaba bien oscuro y ahorita ya se ve casi alumbra bastante puede alumbrar todo lo que está enfrente se dan cuenta lo más importante para ver qué es lo que se está moviendo enfrente abarca 180 grados verdad es como tú puedes ahorrar energía con esta luz solar bueno si te das cuenta tarda como tal vez un minuto o 30 segundos bueno gracias por el vídeo hasta una próxima nos vemos también y 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